¿Viste su chupia? ¿Cómo aquí? ¡Cucos gran! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabrosito! En la fiesta de mi pueblo se baila con alegría En la fiesta de mi pueblo se baila con alegría Cuando mueven las caderas los hombros con cabros duras ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor de cumbia! ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor de cumbia! ¡Que viva el sabor! ¡Gosala! ¡Fucos gran! ¡Uy, uy, uy! ¡Saborcito! En la fiesta de mi pueblo se baila con alegría En la fiesta de mi pueblo se baila con alegría Cuando mueven las caderas los hombros con sabrosura ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! Que viva el sabor de cumbia, que viva el sabor Que viva el sabor Que viva el sabor de cumbia, que viva el sabor Gózala, pero con sabor Uy, uy, uy Y otra vez Uy, uy, uy Que viva el sabor Que viva el sabor Que viva el sabor de cumbia, que viva el sabor 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 de cumbia, que viva el sabor Gózala Uy, uy, uy Y otra vez Uy, uy Y otra vez